Que la luz divina me perdone, si en nombre de Dios yo peco, que mi voz sea eco, antes que me toque irme pa'l hueco, pero hoy me desperté, sin ganas pero con empeño, del mundo ser dueño, anoche mi viejo me habló en un sueño, conversamos y me dio un par de advertencias, me dijo en medio de la turbulencia, oh se nos pierda la esencia, que la ciencia a veces hace que duden de su existencia, y ahí es donde la fe en Jesucristo pierde frecuencia, la familia es sagrada, mantén prudencia, y antes que vaya a hablar de la de tus enemigos, mejor silencia, yo siempre voy a estar contigo, aunque mi cuerpo está en ausencia, y que esté en frío a tus espaldas, quémalo con tu presencia. El animal, la bestia, el invisto, el inmortal, cabrón después de nueve meses, ahora te da por soltar, son 270 días, montándome cuatro pullas, cabrón yo escribí la mía, una hora después de oír la tuya, ahora dice que es actor, y que tuvo una pausa breve, espera en la premiere, que sale en Harry Potter nueve, Nico Canadá es el elfo, y Molufo es el Valdemont, los dos le maman el bicho en el bonete, el Honda Accord, yeah, ya estoy suelto, ¿qué van a hacer? Yo estoy guerreando con Larry Ayuso, tú guerreando con Larry Red, el 33 de los Shelties, la retro 12, Flu Game, mi carrera Hall of Fame, la tuya down in the drain, yeah, rompí las percos, dejé las pales, y desde que estoy quitado, estoy aceitao como rifle de Thali, bang, Lujos vienen, otros se van, a mí nadie me roba base, estoy ya abierto, viván, dime baby, no te han visto por la fortaleza, dicen que el tipo ve en los guardias fuas, se endereza, tú supiste, no son bromas, el tipo cambia el idioma, se es el turista, y where is the park of the Paloma, residente, tú sabes que no tiene resistencia, que está guerreando con el presidente, la potencia, la franquicia, el problema que después que tú lo inicias, no puede retractarte, por más que pida justicia, la justicia es para los justos, y los juntos somos pocos, Pensaste en el cerrón en Guayama, lo tienes loco, ley 54, ley 55, y mientras tú montadas, tú tiras aire en la finca, yo monté un disco, yeah, you make me do this shit, man, I don't wanna do it to you, again, I don't wanna hurt you no more, man. Sin cargo por abuso y mil querellas, cabrón a estas alturas, otro cargo más, right true no más semella, cabrón a estas alturas, tú chequeas las escrituras, de todas mis propiedades, ninguna hasta nombre de ellas, yo trancao con el grilleto, y mis casas cogiendo polvo, la tuya en calle 13 dice público, el estorbo, llena limo y algo, un tazador no encuentra lo que valga, y tu roca yo voy a arreglarla, deja que Harry Potter salga. La cerveza está a la venta, la cerveza está a la venta, por 6.99 te lleva el cifar de 80, por 20 más el Ibu tiene el combo Supreme, el Open Valley René llega del payaso Dating. ¿Dónde están? Que no los encuentro, no los encuentro, estoy loco por ver a quien tú se las dejo adentro, les cambio el libreto sin usar libreta, y no es que falle, es que como Claver las meto sin que tú las metas. Miami me dicen el número 3 de los hits, todo el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací, esto es PRR, y no es de Roll Royce, yo nunca me he mudado, ni voy a mudarme a quien que yo estoy. Y es que esto lo hago, pa' divertirme, estás guerreando con el father, the father, mantente firme y respeta la espatura, yo invito en estas alturas, duro lo que nadie dura, es perfección en la escritura. Donde único roca es en tus bocas, cabrón ya te abochernas tu cerveza, y lo haces bebiendo bosca, ni borracho, te atreves a mencionarme. Pero cuando no hay cámara, tu hermano mismo dice que te calma, y te pide permiso, el tipo es claro y preciso, te dice en el oído, no te olvides todo lo que nos hizo. Perdimos los guisos y los contratos, ya no llenamos ni el anfiteatro, tú no llenas ni una patroa, oh shit. Eh, 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 ¿suele quien es el cabrón? Eh, bueno, ok, dale, voy a poner un video. Cabrón, 384 mil 238 millones de días en tirarme pa' atrás. El que gana, no, necesito una rancha, y mucho menos conmigo, baby, tú sabes el que te busca, con Goku la revancha, y rápido plancha. Brrrr, yo sé que esto es una estrategia, de Sony, de lo que sea, pa' después tú venir a hacer algo y girar el disco, y toda esa mierda, cabrón, dijiste. Chacho, papi, ahora es que es, con los chorros huele bichos que tú tienes al lado tuyo hablándote, baby, ahora es que es, oíte, que os puse Bucora del 54, pero está todo río, papi, está con un grillete, un guayama, llevo un año trancao solo. Este es el bray, oíte, este es el bray, este es el bray, este es el bray, cabrón. Lo que tú no sabes es que yo me metí con las cabras y con las ovejas y con los beeeeh, y lo que me dio fue más poder, animal exótico, así estoy, cabrón. Como blopeta saca de caja, como horrible talibán aceitado, ahora estoy clean, ahora estoy brrrr, cabrón. Te tiro otro grita que eres, cabrón, te tiro, te tiro esta, te tiré esta normal, te cojo ahorita y yo el blá, 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 billionaire, el mueca y yo, cabrón, la bestia. Me va a caer que son las tiraderas tuyas, cabrón, le tiras a los niños, hablas de mis hijos, hablas de los difuntos, la última hablaste de mi país, acabado de morir, cabrón. En esta, ¿para qué carajo tú mencionas a Pacho, cabrón? Y ahora yo sé lo que vas a decir. Amor, si yo lo grabé hace tiempo, hace tiempo, cabrón, pues si tú fueras tan diestro como tú dices que tú eras, como tú dices que tú eres, pues hubieras cambiado la palabra Pacho. La cambiabas por pistacho, la cambiabas por borracho, la cambiabas por muchacho, la cambiabas por, qué sé yo, por lo que tú quieras, cabrón. Pero ni eso tienes, cabrón, no puedes porque no sabes rimar, eres una mierda, hijueputa. Yo sé que esto es una estrategia de Sony, para ver, coger y zumbar lo de, mira lo que tú quieras, cabrón. Y te lo juro por Dios y por mis hijos, de esta misma noche te cojo, blá, 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 y te aplasto, cabrón, por mis hijos, por mi país, cabrón. Aparte, I love you, te amo, billionaire, te amo, hay que querer a los enemigos, hay que amar al prójimo como a sí mismo, yo me amo tanto. Cabrón, entiende, entiende esto, tú no tienes amigos en el género, tú tienes uno, que es tremendo rascabicho, eso es lo que es, tremendo rascabicho, el amigo que tú tienes en el género. Aparte de eso, no tienes jamás nadie, porque mira como tú eres con la gente, cabrón, hay que ser bueno, tú no eres el más. Es bueno ser grande, pero más grande es ser bueno, ser humilde con la gente, cabrón, y tú eres un pendejo, cabrón. Y que en verdad, en algorazón y le empujan la cámara, que si ahora, cabrón, se eche veré con la gente, esos son córicos que están buscándosela. Y a estar mintiéndola a todo el mundo, ah no, yo soy humilde, y te graba los videos, ¿verdad? Ahí con los indios, con los hincas y con los hí. Esa gente no sabe ni que los está usando, cabrón, para lucir humilde, para monetizar el YouTube, cabrón. Que cuando tiraste la de, ah, te la dejé adentro. Hiciste 20 entrevistas diciendo que eso no era para mí, y ahora, después de 75 mil años, saca los cojones para decir que era para mí. Pero mañana va a ser en la radio el pendejo este, no papi, reciente un genio. No es que él sea un genio, es que ustedes son tres brutos, cabrón. Pantacuca, te llevo, baby. Dímelo, Tavorni. Man, a ti en la casa. Tú sabes, cabrón, estoy suelto, estoy suelto, estoy suelto, estoy suelto. Póngelo a otra pista que le vamos a meter a este cabrón un bastuja. Te lo dije. Te meto un bastuja ahorita, cabrón, te lo juro. ¿Qué hora es? Te meto un bastuja ahorita. Ay, se fue la luz, cabrón. Esta mierda yo la escribí antiel, cabrón. Escuché la tuya y la montó a las millas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?